Con la finalidad de atraer mayor cantidad de paseantes, la Secretaría de Turismo del Estado gestiona la habilitación de líneas aéreas que de manera directa lleguen a Veracruz. José Hernández Rojas, director de desarrollo de productos turísticos de dicha dependencia, no quiso adelantar los destinos, pero afirmó que el diálogo avanza favorablemente para mejorar la conectividad nacional. El señor secretario ha tenido acercamientos, en este momento no te podría dar el dato concreto, pero sí, sí están haciendo este para tener la mayor conectividad. Sabemos que tener unas vías de comunicaciones fluidas y obviamente la cercanía con las aerolíneas nos va a permitir que los turistas quieran venir porque si son más cortos los trayectos es más fácil que podernos ir un fin de semana, escaparnos un fin de semana y no perder tanto tiempo en el trayecto. Por otro lado, el funcionario estatal dijo que la Sectur sigue trabajando en el posicionamiento de productos veracruzanos en otras partes del país. De esta forma, se reactivará la economía de varios municipios. Recordemos que en nuestras rutas no solamente metemos lo que son productos, sino también metemos servicios, nuestras agencias de viajes, nuestros destinos, el Tajín, ahorita impulsando con todo el acuario de Veracruz. Y obviamente, desde luego, pues el mole, el café, hablando de la cuestión gastronómica. Confió en que la segunda mitad del año sea favorable en materia turística para el estado de Veracruz. Boga Reyes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.